¡Suscríbete al canal! No, no habla ahora. Y entonces por eso estoy aquí. Mire, le trae un remedio de mi pueblo, de mi pueblo, que es palarronquera como mano de santo. Y como usted es cuña de mi señorita Cinta, se me ocurrió prepararle un poquillo. Mire, lo que tiene que hacer es tomárselo dos veces al día y hacer gárgara, así. No estoy sorda. Vaya, qué bruta soy. Y yo aquí haciendo gestitos y gritando. Qué vergüenza. Usted perdone, señorita. No hay de qué mujer. Pa' eso está una. Bueno, que me tengo que ir, ¿eh? Sí, recuerde, dos veces al día y con gárgara. ¡Quedé con Dios! Bueno, Camila. Si vienes conmigo, perderás a toda tu familia. Te tratarán como a una degenerada y serás objeto de maledicencias y de ofensas. Dos mujeres que se aman siempre son despreciadas por la sociedad. Aquí y en cualquier país del mundo. A mí no me importa. Ya, pero a mí sí. No puedo pedirte tal sacrificio. Esta relación ha terminado. Permítame, por favor. No me hagas esto. No me dejes. Yo te amo. Pero eso ya da igual. Tengo que dejarte y lo voy a hacer. Sentirás dolor de unas semanas. Quizá un mes. Pero te prometo que después me olvidarás. Querido el de Fonso. Camino, he venido en cuanto he recibido su mensaje. Lleva mucho tiempo esperándome. ¿Qué le pasa? Le encuentro mala cara. ¿Acaso he estado llorando? ¿Qué le pasa? Camino, le ruego que no me mienta. Creo ser ya merecedor de su confianza. ¿Qué le sucede? Vayamos al restaurante. Busquemos papel y lápiz para que pueda explicarme. Debo preguntarle algo. Camino, su voz ha vuelto. Es casi un milagro. Llevo mucho tiempo pensando. Y tengo que saber. No se esfuerce. No vaya a volver a dañarse. ¿Y el de Fonso aún está dispuesto a casarse conmigo? ¿Y el de Fonso aún no me ha respondido? ¿Acaso ya no quiere casarse conmigo? Querida, no le he respondido porque aún no me puedo creer lo que acabo de escuchar. De verdad me está preguntando si sigo dispuesto a casarme con usted. Y precisa que le responda. Por supuesto que lo estoy. ¿Cómo ha podido dudarlo? ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? He tardado en responderle porque quería estar bien segura. Usted es una persona tierna y bondadosa. No me cabe duda que no habrá mejor esposo que usted. Casarnos es lo mejor para todos. Tan solo le pido una cosa. En lo que sea. Casarnos cuanto antes. No quiero esperar. Nos casaremos enseguida, amor mío. Tiene mi palabra de que seré el esposo que usted desea. Solo tendré un objetivo. Amarla y cuidarla. Perdónenme mi atrevimiento. Pero pudo abrazarla. ¡Gracias! ¡Gracias!